¡6, 8, 29, 30, 31! ¡Vamos! ¡Pucha para los competentes! ¡Bien, Panchito! Este primer reto ya se lo llevaron los competentes, pero vamos a ver qué viene a continuación. Recordemos que es importante ganar porque ya estamos en certeza extrema esta semana y sí o sí hay eliminación, así que cada juego ganado implica un sentenciado del otro equipo. ¡Chinita, Kenny! ¡Vamos con el siguiente verso! ¿Quiénes se preparan a continuación? Vamos a ver la pantalla. ¡Viene por los guerreros! Todo el equipo, chicos, a prepararse todos y por los competentes exactamente igual. Chicos, todos a prepararse, guerreros y combatientes para el siguiente verso. ¿De qué se trata? Se los voy a ir leyendo. Todos los hombres me informan, todos los hombres de los guerreros y todos los hombres de los combatientes. Les cuento, este reto se llama Cabezazo Mortazo. ¡Empezamos por los guerreros! ¡Ignacio Baladán está listo con uniforme de sentencia! ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Va! ¡Allí va Ignacio! ¡Conecto! ¡Va el siguiente! Es el turno ahora de Zahid Palau por parte de los combatientes. ¡Vamos ahí! ¡Cuando tú quieras! ¡Zahid Palau! ¡Zahid! ¡Y llega muy bien a aplicar el frentazo! ¡Se prepara Rafael Cardoso! ¡Rafael! ¡Viene Rafa! ¡Viene Rafa! ¡Viene Hosti Palau! ¡Vamos, Ostión! ¡Ya está sentenciado, Osti! ¡Osti! ¡No podemos tener más sentenciados guerreros al final! ¡Hugo García! ¡Tiene Huguito! ¡Va a saltar Hugo! ¡Bien Hugo! ¡La conoce, Hugo! ¡Viene Pancho! ¡Va Panchito con corte! ¡Otro que la conoce! ¡Pancho goleador! ¡Ya está listo Patricio Parodi! ¡El Pato! ¡Que domina las alturas! ¡Bien Patricio! ¡Facundo! ¡También otro que salta bastante! ¡Facundo González! ¡El Huacho! ¡Bien Facundo! ¡Hasta oro! ¡Hasta ahora todo es todo sencillo! ¡Vamos! ¡Ahora va a subir la altura! ¡Claro! Esta parte ha sido un poquito sencilla para ellos, pero ahora subimos la altura a... A ver, por favor, para ver hasta dónde llegamos, nos vamos hasta... Ahí está en 3 metros 40 aproximadamente, 3 metros 50. ¡Ah! 3 metros 60, 3 metros 70... ¡Poquito más, poquito más! ¡Poquito más, poquito más! ¡Poquito más, perfecto! ¡3 metros 70! ¡3 metros 70! ¡Por el amor de Dios, se pone mucho más complicado! ¡Llegarán o no llegarán! ¡Vamos con una ronda más de este cabezazo extremo, concentrados todos cuando quieran! ¡Misten mí! ¡3 metros 70! ¡Ignacio! ¡3, 2, 1 más! ¡Va Baladán! 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 ¡Vamos Rafa! ¡Vamos Rafa! ¡Para arriba Rafa! ¡No! ¡Le faltaron como 3 metros! ¡Listo! Es el turno ahora de Austin! ¡Vamos Austin! ¡Vamos Austin! ¡Dale! ¡Austin Palal! ежде Con esa gana no digas nunca. Hugo, ya viste que está complicado. No te confíes, asegura. Vamos, Huguito. 3,70 metros. Vamos, Huguito. Ay, no sé, 3,70 es bastante, vamos. Hugo García. Hugo, Huguito. ¡Col! ¡Uy, lo robó! ¡Uy, lo robó! Ah, es el turno ahora de Pancho Rodríguez. Vamos con el pitbull. ¡Vale, vamos, Rodríguez! Patricio Parodi, 3,70 metros. Toda mi fe está depositada en ti, Patricio Parodi. Eres la fe de los guerreros en este momento. No podemos tener más sentenciados. No te confíes, asegura ese punto, Patricio. Yo sé que tú puedes hacerlo. Va, Patricio Parodi, 3,70 metros. Se concentra, Patricio, cuando quieras. ¡Allí va el pato! ¡Uy, no te creo! Escúchame, llegó a la altura, pero fue para otro lado. Sí, no le termina dando y ahora la esperanza de los combatientes está en Facuto González. Así es. ¡Vamos, Facu! ¡Uy, no la pensó! ¡Allí va Facuto! ¡No te creo! ¡Vamos, Facuto González! ¡Vamos, Facuto González! ¡Vamos, Facuto González! ¡Bien Facuto! ¡Vamos! Segundo versus. Segundo para los combatientes, Facuto González. Segundo versus para los combatientes. Recordemos que es importantísimo, es importantísimo ganar porque hay sentencia extrema. En el caso de este versus, el que obtenga la mayor cantidad de versus, tiene la oportunidad de enviar la sentencia a alguien del equipo contrario. Muy bien, vamos ahora con el siguiente versus, China. Vamos con el siguiente enfrentamiento y vamos a conocer quién viene por los guerreros. Adelante. Ignacio Baladán, que jugará en dupla con Luciana Fuster, me informan. Así que a prepararse. En el caso de los combatientes, Chilita, a quien tenemos, se prepara a Facuto González. Vamos a ver qué tal les va, entonces, que va a ir en dupla con Ivana y Turbe. Y para entender el siguiente reto, vamos a ver el video. Adelante. Reto. Star Sandys y los participantes en duplas deberán trasladar peluches de un extremo al otro, suspendidos por una soga y con la ayuda únicamente de sus pies. La dupla que traslade más peluches en un minuto será la ganadora. El tercer versus de la noche, en este caso comienza Facundo con Ivana. Así que, muy atentos, un minuto de tiempo. Tienen que pasar la mayor cantidad de peluches con los pies. Te recuerdo, Pierito, que el marcador está 2 a 0 en este juego a favor de...